Ella es historia de lucha, de esa lucha que muchas iniciaron en el medio de un mundo que las discriminaba y maltrataba. Una lucha que dejó a muchas en el camino, un camino que iniciaron en busca de igualdad de oportunidades. En el Día del Orgullo, Noli nos abrió las puertas de su casa y de su vida para conocer parte de esta historia. Desde que salió la reparación histórica para las sobrevivientes de la dictadura, empezar a contar un poco también y dejar esas memorias escritas y grabadas de lo que fue nuestro paso por toda esta época. Nací con un género femenino. La infancia obviamente fue difícil porque era una época donde no se hablaba absolutamente de nada. Pero bueno, a pesar de todo, yo tuve mucho amor en mi familia en ese sentido, no me puedo quejar. Pero bueno, después en la adolescencia ya se hizo difícil y yo más o menos a los 16 años ya conozco otras personas trans, otras chicas trans. Y ya decido hacer mi transición ya. Ya dije, bueno, esto es lo mío, es el momento, ¿no? Porque vos nacés con un género, pero después la construcción la vas, ahí es donde vos decidís en qué momento hacerla. Y bueno, era época de dictadura, fue una época muy difícil de detenciones. Te detenían. Tan solo ya una vez que Moralidad ya te conocía, si fueses a comprar cigarrillos al kiosco, ya ibas detenida, con días, a cumplir días, con mucha violencia psicológica, física. Lamentablemente el 99% tenía que salir a la calle a subsistir, así que con el trabajo sexual no existía, digamos, teníamos tan poco acceso a la salud que eso significó también que nuestras compañeras fueran muriendo jóvenes. Siempre digo que quienes venimos de esa época venimos un poco rotas, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Yo por suerte psicológicamente pude ir haciendo las paces con todo ese dolor y con todo eso interno que traía. De a poco el camino empezaba a abrirse. La lucha se iba visibilizando y comenzaron a llegar las primeras oportunidades. Para ella, lograr un trabajo en la municipalidad, puesto que ocupó durante ocho años. La militancia que había en ese momento era solamente para gente gay. Las trans no estábamos incluidas en ese activismo. Pero bueno, de a poquito se fue armando distintas asociaciones, tuvimos el puente, tratamos de empezar a trabajar después con el hospital, con la universidad, con el INADI. En el 2011, bueno, habíamos empezado a trabajar con un foro del INADI que funcionaba dentro de la UNL. Y ahí estaba la Secretaría de Extensión, se adhirieron, decidieron también empezar a trabajar sobre diversidad sexual y demás. Y bueno, dicen, ¿por qué no? Vos que tenés el secundario, tenés conocimientos de informática, vamos a tirar a ver que te hagan una entrevista y a ver si tenés la posibilidad. O sea, tiremos no, a ver qué pasa. Fui a la dirección de control, la verdad que una dirección importante con todos los inspectores. Fue fuerte porque tenés que romper ese prejuicio y me tocó toda esa parte, digamos, ¿no? De abrir la puerta y decir, bueno, acá estoy y acá estamos también. El camino no fue fácil y falta mucho más por recorrer. Pero este Día del Orgullo es más que especial para ella, con derechos adquiridos que marcarán la historia de otras vidas. Ojalá que sin violencia y sin discriminación, en un mundo donde prime la igualdad. Cuando mirás para atrás en un día como hoy y ves todos estos logros, o sea, decís, bueno, tantas ciudades dentro de la provincia con el cupo laboral, la provincia con el cupo laboral, la nación con el cupo laboral, una identidad de género, bueno, todo el trabajo que se hizo en salud, tratando de ir concientizando a los efectores para que nos traten bien, para que las chicas puedan ir a atenderse. Y que hoy, bueno, todos esos logros hoy saltan a flote, ¿no? Y te hacen sentir sumamente feliz. Acercándome hacia la verdad, busco el modo de explicarle al mundo.